Muy bien, la verdad que mucha movida, mucha gente, no me lo esperaba. ¿Qué rata te pongo? Ipa con más. Muy buena. La verdad que está muy bueno, nunca había venido, primera vez que... La verdad que está ahí, está bueno. ¿Qué está te pongo? Una Ipa. ¿Qué tal está? La verdad. La verdad que es muy lindo, la primera vez que vengo, a degustar las distintas cervezas que hay de los distintos creadores. Y bueno, después de las pásicas. No, pero es una nomás, de uno de los locales de acá, pero... Muy bien, espectacular, excelente evento. Re bien, aparte el clima nos acompañó. No hace tanto calor. Bien, va, yo lo tomo birra en realidad. Así que no se va a dominar. No, bien, bien, re bien, o sea, asesino para todo en realidad. Tomé Ipa de Broward, así que... ¿Qué tal está? Riquísima. Riquísima, pero está fría, o sea, porque está caliente, hace un poco de calor, no te voy a mentir. Si estás fría, está rica. Está rica. Estamos acá disfrutando, la verdad. El clima se prestó, así que un sábado espectacular para esta movida que está teniendo acá en la Cascada.